Y de verdad que vi eso y dije como, oh, esta era la pieza que me faltaba. Y nada, o sea, probando y probando, de verdad que, todo para agradecerte, Mati. De verdad que desde que estoy en la mentoría, logré tener la camioneta que siempre había querido. La chica realmente es doctora, se puede hablar de todo. Antes yo pensaba que tener una chica diez era tener la más hermosa del universo. Y si bien esta tiene un culote hermoso y es bella y es plata y todo, va más allá de eso. Se puede hablar, se puede hablar. Es posible, hermano, que ya estén listos para subir de nivel, para enfrentarte al verdadero desafío, para enfrentarte al verdadero reto. Te invito al reto alfa. Si crees que tienes los huevos suficientes, anda ahí abajo y hace clic en el enlace y entérate todo lo que tengo para entregarte en el reto alfa. Mati, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo por ahí, hermano? Me conecté cinco minutos porque te tenía que agradecer. De verdad que lo mejor que pude haber pagado. Antes de la mentoría pensaba que era, primero tenía que lograr la camioneta para tener la chica para, o sea, y ahora vino la chica, después la camioneta y estoy en una relación expansiva a más no poder. Literal logré el cometido a lo que vine a la mentoría. La sigo haciendo, ya estoy entrando en la semana siete, pero estoy en una relación totalmente expansiva y decirte que, perro, o sea, el podcast me ha ayudado muchísimo porque después ya hay otras cosas que es lo sexual y demás. Y juro que escuché el capítulo de los 20 minutos de calentamiento que ellas tienen como para llegar a su clímax perfecto. Lo apliqué al toque, o sea, lo escuché y dije, wow, ok. Lo apliqué cuando la volví a ver y literal pasó lo que pasó, todo mucho más fácil, más conexión, más todo. Así que, verdad, súper agradecido. Mi vida ha cambiado, terrible, o sea, terrible para bien, o sea, en demasiada forma. O sea, la seguridad, la sinceridad con la que hablo. Va, se le puede decir mi chica, mi chica el otro día me dijo como que agradezco que me hables con tanta sinceridad y soltura. O sea, siendo tú. Porque cuando empezamos a armar los acuerdos, fue como, mira, o sea, la atracción no es una elección y tal vez tú te sientas atraído por alguien, yo me siento atraído por alguien. Pero si nos vamos a respetar, porque yo quiero una relación de dos en verdad, si nos vamos a respetar, ahí ya es la decisión. No voy a hacer nada porque te respeto. Pero estemos claros que la atracción es la atracción. Y eso me ha llevado a ser yo mismo sin mentirle. Antes era como que toda relación que tenía era un mentiroso, lo que sea, sin mentirle, seduzco y demás. Pero ya entiendo que tengo a mi chica y es chiquilista. Y eso también me hace sentir como que mejor para cuando estoy con ella, ¿me entiendes? Y eso es genial, de verdad, todo lo que estoy viviendo y lo que me está pasando. Y me estaba analizando y de ser el chico que siempre tenía una pregunta, además, a ti ya no sé cómo hacer esto. Vi la semana 6 y dije, bueno, en un momento de mi vida yo hacía esto. Pero claramente lo importante es dejarle oxígeno para que respire, ¿no? Porque yo arrancaba y sí, el fuego. Ay, sí, soy muy bueno descualificando. Me ha servido porque siempre es como una sonrisa que lo hacía. Pero siempre al toque se opinaban de mí. Y claro, yo antes no daba oxígeno para nada. Y de verdad que vi eso y dije como, oh, esto era la pieza que me faltaba. O sea, probando y probando, de verdad que todo para agradecerte, Mati. De verdad que desde que estoy en la mentoría logré tener la camioneta que siempre había querido. La chica realmente es doctora, se puede hablar de todo. Antes yo pensaba que tener una chica 10 era tenerla más hermosa del universo. Y si bien ella tiene un culote hermoso y es bella y es plata y todo, va más allá de eso. No se puede hablar, se puede, nada. Yo antes pensaba que si no tenías una modelito, eso era lo que significaba un 10. Y un 10 iba por muchas cosas y que te complementen. Y nada, o sea, de verdad que hiperagradecido contigo. Y la única pregunta que tengo, que me surgió, este tipo de cosas, la descualificación, el push and pull. Uno también lo puede seguir haciendo como, ir manteniendo ese jueguito. Siempre renovando, o sea, como que renovando los votos de la pareja. O sea, para no caer en monotonía, ¿no? Ahí ya sería como lo más importante. Una de las cosas que, primero que nada, hermano, muchísimas gracias. O sea, de corazón, muchas gracias por compartir estas palabras. Siento que es de mucha inspiración para el resto de los compañeros que están acá. Que de repente hay muchos que están enfrentando lo que vos enfrentaste las primeras semanas. De verga, Matías, no puedo, que no sé qué, que no sé cómo, que no me dan los huevos, que esto, que lo otro, ¿no? Que sepa el resto que se puede, ¿no? Y que el sistema funciona, porque al final va más allá de... Funciona totalmente. El sistema funciona. Y de hecho, paréntesis, siento que tu podcast, o sea, eres un coach muy bondadoso y dador. Porque si tu podcast lo empiezas a escuchar o te nivelas a partir de la mentoría y entiendes lo que ya conociéndote uno lleva, te potencia al mil, ¿no? Yo que estuve como un mes por fuera y porque estaba con las vacaciones de mi familia y demás, nunca dejé de escuchar el podcast porque era como, ah, iba probando, iba haciendo y de verdad que te potencia al mil. Mira, esto de lo sexual lo saqué de tu podcast, ¿no? Y es como que regalas mucha información que cualquiera podría decir, no, no, te veo en la mentoría. O sea, son pequeños cositos que van dando sus frutos siempre y cuando uno se ponga para hacerlo. Y de verdad que... Pero es que la diferencia está en ti, hermano. Porque honestamente hay mucha gente, nuestro podcast la está reventando. Creo que hoy debemos haber llegado al millón de reproducciones. Es una locura. Y hay mucha gente que escucha y escucha y escucha, pero no hace un carajo. Y la diferencia está en el que escucha y mínimo me da el beneficio de la duda. Y dice, bueno, a ver, este imbécil lleva años haciendo esto. Tiene un podcast reconocido o lo que verga sea. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a ponerlo a prueba. Ni siquiera vamos a decir, ah, esto es y va a funcionar. No, no, no. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a ponerlo a prueba y ahí vemos qué sucede. Y que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Entonces yo creo que vos tenés la capacidad de ser escuchable y de hacer algo con la información. Increíble, increíble. De hecho, cada capítulo va como mejorando y mejorando. De hecho, esta pregunta nació porque no me recuerdo el que te acompañó en ese capítulo del podcast, pero hablaban en sí como de la pareja y lo que debería ser un hombre y que se estaba perdiendo la masculinidad. Y que un hombre, por más de que sea alfa, también tiene que ser como provider, pero sin perderlo alfa, ¿no? Y esa era como que la pregunta que te traía. O sea, ¿cómo ser provider sin perderlo alfa y seguir como que en esa ambientación, no? Es que lo que sucede antes de la relación es que para que se genere la atracción en la época de cortejo, cuando recién estás como conociendo a la chica, el hombre requiere polarizarse más una energía masculina y dominante y la mujer requiere polarizarse más una energía femenina. Ya cuando entra una relación y cuando se tean acuerdos, es muy cansado por un hombre estar muy tirado para ese lado y es muy cansado por una mujer estar tirada solamente para el otro lado. Entonces, si antes estaban 80-20, ahora están 60-40. Entonces, ahora el hombre puede ser un poco más vulnerable, puede ser un poco más cariñoso, puede ser un poco más atento, etcétera, porque ya está seleccionada la persona para eso y la mujer también. Entonces, creo que la clave está en hacer bien esa transición y en generar bien los acuerdos para que ninguno sienta que tiene que estar forzándose a hacer o hacer determinadas cosas, sino que simplemente puede fluir en la relación y cualquier cosa que sienta en el momento que lo siente está bien y es aceptable, digamos. Y a partir de ahí van a haber días y van a haber momentos y van a haber situaciones que a vos se te va a dar por empezar a romper las pelotas. Se te va a dar por empezar a sacarle carro o a hacer chistes o a hacer bromas o a hacer push and pull, lo que es este que lo otro. Y hasta se te va a hacer divertido. Y eso es como lo que mantiene la llama de la atracción y van a haber momentos en donde te vas a súper conectar y te vas a vulnerabilizar y le vas a hablar de tus temores y de cosas que sufriste en el pasado, como tu historia más profunda, etcétera. Y eso también te va a apoyar mucho a generar una conexión mucho más fuerte y genera un contexto de confianza con ella en donde ella sienta que también puede abrirse al 100% y que no hay nada que pueda llegar a ser mal visto. De hecho, eso es una de las cosas que más me agradece mi pareja Ale, es que ella me dice, Matías, yo siento que a vos te puedo decir cualquier cosa y no tengo que filtrarme si me vas a juzgar de si está bien o está mal. Es como Ale a veces me dice, te juro que mataría a esa persona. O sea, literal, me dan la oportunidad de tenerlo en frente y lo mato. Es como X, o sea, todos tenemos que matar bajo determinadas circunstancias. Para mí es como, yo sé que esa es la naturaleza humana. De repente el otro día viene y me dice, Matías, te tengo que confesar algo. Y le digo, ¿qué pasó? O sea, me siento enamorada de mi profesora de baile, pero enamorada. O sea, de que estoy en la pendeja y me encuentro pensando en ella. Y que no sé qué. Y le digo, ah, chido, no sé qué. O sea, presentámela. ¿No? Entonces, que ella me decía, jamás se me hubiese ocurrido. Porque una cosa es decir, ah, la veo atractiva. Y otra cosa es, che, siento enamorada de esta mujer. Es como, de repente, la mayoría de los hombres podrían llegar a juzgar eso, de cierta forma. Entonces, yo, honestamente, mi forma de vivir la relación es desde un no juicio. Yo no puedo negar lo que la persona es. Yo puedo elegir estar con ella o no. Esa es mi elección. Y el día de mañana, capaz que yo elijo no estar con ella. Pues, che, esta filosofía no va conmigo. Pero lo que nunca hago es negarla. Nunca le digo, che, eso está mal. No deberías pensar así. No deberías sentir eso. Porque al final no lo gobierna. No es como ella dijo, ah, yo hoy me quiero sentir enamorada de mí. No. Surge. Surge. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, ahí está uno de los secretos para poder mantener una relación viva. es agrandar. Hace un rato hablábamos de los vasos de la atracción y la conexión. En este caso, lo que hay que hacer es agrandarlos. Como lo vas a agrandar y los vas a llenar más. Perfecto. Gracias, Mati. De verdad que gracias totales por acá, por Argentina. Sí. Mil gracias y agradecido con todo lo dado en la mentoría. Pero igual sigo. Así que de nada. Y para que nos vayas a dar un paseo en tu camioneta nueva. Amén. Mati, abrazo, bro. Muchísimas gracias por todo. Hermano, gracias a ti. Y ya nos estaremos viendo por Argentina. Hermano, en la vida hay que tener huevos. Si no tenés huevos, no tenés nada. Y si te interesa convertirte en un alfa, con un par de huevos, ponle like a este video y suscríbete al canal, que me comprometo, hermano, a brindarte todo el valor que pueda para que puedas transformar tu vida, así como yo también la transformé. Es muy complicado al día de hoy encontrar una mujer que valga la pena como va a tener una relación. Súper complicado. ¿Por qué? Porque todas las mujeres están muy pendientes de la gratificación instantánea. Están tan con la gratificación instantánea de que, ay, pueden subir una historia de qué plan hay hoy. Y hay 45.000 tipos escribiéndole para invitarla a salir y no sé qué verga. Y se van por ese lado, ¿no? Y no trabajan en sí mismas y no se desarrollan. Y pueden vivir toda la vida de joda hasta sus 35 si se cuidan mucho. Y después se les cae el mundo arriba porque ya cuando están viejas y no están buenas, se terminó todo lo que se daba. O sea, toda esa atención que recibía de los hombres se va a la verga.